En Argentina, allí finalizó la reunión de diputados de Unión por la Patria en el Congreso, donde analizaron el proyecto de ley Omnibus impulsada por el gobierno de Javier Milei. Vamos a conocer los detalles desde Buenos Aires durante toda esta jornada. Juan Carlos Bartolota ha estado con nosotros informándonos. Adelante, Juan. Muchas gracias. Final de la reunión entonces entre diputados, senadores, gobernadores y vicegobernadores de Unión por la Patria aquí en el Congreso, analizando este megaproyecto que envió el Poder Ejecutivo, denominado ya de Delegación de Facultades de Superpoderes para Javier Milei hasta diciembre del 2025, y el DNU, el Decreto de Necesidad y Urgencia, también puesto en consideración del presidente de derecha Javier Milei. Daniel Arroyo, diputado nacional. Bueno, primero una visión sobre esta reunión que tuvieron desde el punto de vista político, ¿no? Muchas preocupaciones. Primero el presidente envía un DNU, un Decreto de Necesidad y Urgencia, que altera, modifica, deroga 300 leyes, rearma el sistema de regulación económica en la Argentina, un DNU claramente inconstitucional, y ahora manda una ley Omnibus que en esencia busca la suma del poder público, porque lo que está buscando es que se le deleguen potestades en todas las materias, en la materia económica, en la materia social, en la materia administrativa, en lo energético, en todas las materias, por dos o cuatro años. Esto, en mi opinión, está fuera de la caja democrática. Hay reglas dentro de la democracia, existe el Parlamento, existe el Poder Judicial, uno puede mandar leyes, puede creer más en el mercado, menos en el mercado, pero tomar la suma de todo a cuenta de la emergencia, concentrar todo el poder en el Ejecutivo y solo en el Ejecutivo por dos o cuatro años, yo creo que está fuera de la caja democrática. Muy preocupante, al margen de lo que contiene la ley, que es, por ejemplo, modificar la fórmula jubilatoria, y eso va a hacer perder y licuar el ingreso de los jubilados, o generar mecanismos para privatizar absolutamente todo, o el mismo fondo del ANSES que pasa a estar en potestades del Poder Ejecutivo. Una pregunta que nos hacemos todos, en general, los que habitamos este país, es que tiene esta ley ómnibus del DNU que beneficia a los trabajadores o trabajadoras argentinas. Yo no veo nada que beneficie al laburante, al argentino de pie, al que la pelea como puede, no hay nada, lo que es una concentración económica, es todo al mercado a lo bestia, es libertad de mercado, que puede que haya más desarrollo económico, necesita más mercado en la Argentina, sí, pero esto así a lo bestia, de cualquier manera, no hay forma, absolutamente no hay forma, yo no veo ningún mecanismo que ayude al laburante, al argentino de pie, al que la pelea como puede. Bueno, ¿y ahora cómo se sigue con esto? Bueno, necesitamos primero que se conforme la comisión bicameral, que venga el DNU al Congreso, que llegue al recinto, yo voy a votar en contra, es claramente inconstitucional, y la ley, lo racional sería que divida en leyes, no puede mandar, mezclar todas las materias, el código civil, comercial, electoral, de todo, que divida en leyes y que si consigue una mayoría parlamentaria la tenga, pero así me parece que es absurdo. La última, dos preguntas en una. ¿Qué siente usted cuando dice el Presidente que hay diputados que quieren coimas? ¿Y qué opina de la posibilidad de un plebiscito? Primero, si él cree o tiene identificado a diputados que están pidiendo coimas, tiene que ir y denunciarlo claramente. Yo estoy muy en contra del fondo y de la forma. De la forma porque claramente no se puede actuar así, con un DNU, con una ley ómnibus, y del fondo, porque todo el mercado a lo bestia y voy a votar claramente en contra. Si él tiene algún caso de algún diputado o diputada que ha pedido coimas, tiene que denunciarlo ante la justicia. Y segundo, llegado el caso, no me parece mal lo del plebiscito. Se puede ir un plebiscito a una consulta popular. Muchísimas gracias. Gracias. Daniel Arroyo, entonces, ex Ministro de Desarrollo Social, Diputado Nacional de la Provincia de Buenos Aires. Este final, entonces, de la reunión de diputados, senadores, gobernadores y vicegobernadores de Unión por la Patria aquí en el Congreso, que en principio están rechazando fuertemente lo que tiene que ver con el DNU que propone Javier Milei y esta ley ómnibus que contiene delegación de facultades, como veníamos explicando, del Congreso hacia el Poder Ejecutivo Nacional, dándole, como dicen los diputados, según la apreciación de los diputados opositores, la suma del poder público a Javier Milei. Ustedes, gracias. Gracias, Juan Carlos.